La primera siempre es la más fuerte Y con cara de tonto esperando la siguiente La vida es una eterna espera Un chico de invierno que no cree la primavera Rappeo como si cobrara Soy el típico que gana con las luces apagadas Buena gente pero miles de taras Solo doy al play y ya no importa nada Tal vez repita errores Yo tengo trauma de todos los colores Sé que ella está orgullosa de mí Pasarán los días y aún la escucho reír Y si esta vida es una broma Habrá que fumar hasta quedarse en coma Soy la más perfecta imperfección Tan pendiente de ti con esta falta de atención Solo quiero que alguien me separe Me mire y diga no te preocupares La vida es lenta pero va deprisa Todo se arregla si no pierdes la sonrisa Y si me matas quiero morir en tu cama No tengo miedo voy a reencontrarme con mi mamá Porque sé que esta locura es pasajera Como ser de una ciudad y parecer de fuera Hace tiempo que dejé de buscar Disfruto el camino parando para soñar Nada flota ya en el vino y es un buen momento Para parar a fumar Hace tiempo que dejé de buscar Disfruto el camino parando para soñar Nada flota ya en el vino y es un buen momento Para parar a fumar Tengo corazón y sé cómo usarlo No vas a morirte sin probarlo Na, na, la das calma está desidia Lo mismo que me da fuerza luego me exilia Y todo se supera No hay dinero en la cartera Pero amigos son familia Ella Dios y su piel como mi Biblia Date prisa chico que la vida no te espera Avanzar, ser mejor persona Sonreír, dejar de perder neuronas Con toda la cara de un niño probeta Siempre con el corazón lleno de agujetas Y aquí no valen tus caretas Son muchos secretos para una boca tan discreta Ya no valen balas de fogueo Ya me conociste, solo te quedan dos deseos Nada marca mi calendario La Macarena Santa Justa hasta llegar al barrio Viviendo sin intermediario No tengo nada mío, ni mi amigo imaginario Me encanta que los planes salgan mal Que necesites un aval para respirar Disfrutar una vida en el lodo Porque hay gente que no pide nada Pero te lo quita todo Hace tiempo que dejé de buscar Disfruto el camino Parando para soñar Nada flota ya en el vino Y es un buen momento Para parar a fumar Hace tiempo que dejé de buscar Disfruto el camino Parando para soñar Nada flota ya en el vino Y es un buen momento Para parar a fumar 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video